La inspección de tránsito y transporte de Barranco Almeja a través de su director ha dado a conocer que se va a intervenir esta zona con la Agencia Nacional de Infraestructura. Que ahí sobre esa vía tan principal y tan importante de la Comuna 7 hay cerca de cuatro reductores que se han venido trabajando, pero también quiero informarles que nosotros venimos haciendo un trabajo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial donde van a hacer unas intervenciones de tráfico lento. En ellas se colocaron algunos reductores para garantizar el tráfico lento en este sector. El tema de fe y alegría se va a colocar hacia una sola vía y acá se van a reducir unos carriles para tal manera que las personas que transiten por ese sector sea tráfico lento ya que nosotros tenemos que brindar y proteger la seguridad de los estudiantes y de los niños de ese sector. Por eso también se va a intervenir el sector que va de la vía que va hacia terrazas del puerto. Por eso es que esas intervenciones prontamente llegarán aquí a ese sector y nosotros estamos trabajando para que de tal manera poder proteger la vía de los peatones y de los estudiantes del sector. Se espera que la comunidad pueda tener espera y adaptarse a las señalizaciones que se dispondrán en ese lugar para la vida de los transportadores como la de los menores de edad que transitan por ese sector.